Muy bien, Alfonso, tenemos ya entonces la comunicación con nuestros compañeros en la capital de la República. La agencia RPB TV Noticias tiene todo dispuesto para escuchar, para presentarnos algunos de los hechos más importantes. Aquí está el Panorama Nacional. Buen día, compañeros. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Panorama Nacional, Noticias RPTV. El diagnóstico lo hace el director del Instituto Costarecense sobre Drogas, Guillermo Anaya Camacho. Si hay presencia de lo que es el cartel del Sinaloa, todavía los carteles colombianos. Lo que hace un poco más difícil la investigación es esa vinculación con las pequeñas estructuras que no podemos catalogarlas como carteles en Costa Rica. Entonces ahora vemos que está totalmente atomizado, son estructuras muy pequeñas, pero que tienen una ideología o una capacitación constante y una formación de estructuras criminales extranjeras en donde, como por ejemplo, un efecto de eso es los índices de violencia y los asesinatos que tiene Costa Rica que nunca antes nosotros lo hemos vivido. En el último año, fueron desarticuladas tres bandas internacionales y siete nacionales. Y hasta aquí el Panorama de Noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan todos un excelente resto del día. Hasta pronto.